Señores, voy a cantarles pa' toditos un corrido Para un gran amigo mío, nacido allá por Autlán Con muchos muy conocidos Se llama Manuel Morán Manuel se vino a Tijuana cuando él era jovencillo Ahí formó Ritmo Siete, un grupo muy conocido Después cruzó la frontera Pa' los Estados Unidos De los años del setenta Ahí grabó una canción Un éxito totalmente por todita la nación Todas las radios tocaban Se llama Mi adoración Manuel es un gran amigo De los amigos sinceros No le gustan las chuecuras Mucho menos los traidores Él ha sido un promotor Pa' muchos de los mejores Ya con esta me despido Ya me voy a retirar No se les olvide amigos Yo les vine aquí a cantar Manuel es un gran amigo De esos de Cartacabal Chau 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 ¡Gracias!